Ahí va, le pega. Por lo menos que le saquen la tarjeta de crédito. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien, hemos visto. ¡Ve si le pegó! ¡Arazo! Hay que tener categoría, señores, y saberle pegar, ¿eh? Porque tirar ese tiro libre por afuera de la barrera...